El pan diario y la cita en este día, Romanos capítulo 8 versículo 11 El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios es un Dios de variedad, Él tiene colinas altas y colinas pequeñas, Él tiene llanos, ríos, montañas, pastizales, Él tiene árboles pequeños, árboles grandes, flores blancas, flores azules, flores rojas. Él tiene, Él es variedad y en su pueblo hay variedad y Él lo hace todo para su placer. Miren, miren la tierra, podrán ver lo que le encanta a Dios y así será en la resurrección. Oh, eso me da tanto gusto. ¿A ustedes no? Pensar que algún día nosotros lo veremos tal como Él es. Alguien dijo, no hace mucho, dijo, hermano Brannan, ¿conoceremos? ¿Conoceré yo a mi madre? Usted no solo conocerá a su madre, sino que conocerá a toda madre. Usted conocerá a toda persona. Oh, dijo él, pues eso es ridículo. Oh, no, no. En el monte de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan nunca habían visto a Moisés o a Elías. Pero estando bajo esa inspiración, los reconocieron tan pronto ellos aparecieron y nunca los habían visto. ¿Es correcto? Pero nos conoceremos el uno al otro. No se preocupe usted por eso. Usted lo sabrá. Porción del mensaje Abraham Predicado por el santo profeta de Dios William Marion Brannan Un 8 de diciembre de 1956 Extracto publicado por grabación en la voz de Dios en su página web www.brannan.org Barra inclinada ES Barra inclinada Watch of the Day Para el día 17 de junio Del 2018